Ya llegó el día del Peter's Poker Tour 2015. ¡Bienvenidos! Amigos de Código Poker, estamos aquí en un excelente lugar. La bella isla de la República Dominicana. Espero que la pasen excelente, que hagan un buen toleo y también disfruten de las playas y las fiestas. Siempre, siempre la verdad que va a ser bueno estar en esta plaza, tanto por el poker como por sus playas, por la gente, muchos planes para hacer. $1.750 dólares le dan la oportunidad de participar por medio millón de dólares garantizados de bolsa. Todos invitados para Santo Domingo, un abrazo grande. Pásenla bien y disfruten. ¡Estoy esperando por ustedes!